Casuales casualidades me llevaron a nacer en un lugar escondido tan chatito y tan perdido que en el mapa no se ve, que en el mapa no se ve. A nacer era tan joven que no pude comprender las ventajas hemisféricas. Entrando por Sudamérica me puse el mundo al revés, me puse el mundo al revés. Era el más joven del mundo, por eso me equivoqué. Por las puertas de mi madre al Uruguay me neveré, en menos que canta un gallo, por apurar me quedé completamente uruguayo, completamente uruguayo. Salido allí ya no pude, ser italiano después, ser ingles o americano, árabe, venezolano, español, suizo, francés, español, suizo, francés. No traigo nada de origen, no tengo nada que hacer, voy cantando mis tangueses, que se parecen a veces a la ciudad que dejé, a la ciudad que dejé. Era el más joven del mundo, por eso me equivoqué. Si de nuevo me tocaba, elegir para nacer, elijo al sitio escondido, tan chatito y tan perdido, que en el mapa no se ve, que en el mapa no se ve. Elijo Montevideo, aunque no sepa por qué, elijo Montevideo, para poderla querer, elijo Montevideo, para sufrir de tangue. 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 Elijo Montevideo, para sufrir de tango. 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 Gracias.